hablar de máximo ramírez imagínate ha sido para mí pues la persona que me dio la oportunidad de mi vida para brillar en lo que es medio musical comienzo primero con el maestro chichi como le decíamos y máximo forma su orquesta habla conmigo yo quise entrar en ese momento con máximo pero no pasan tres semanas cuando chichi desintegra el grupo y y máximo me acoge a su orquesta fue para mí algo hermoso bonito donde duramos pues imagínate unos ocho o nueve años de orquesta donde gozamos donde reímos donde lloramos porque la música tiene de todo la gente cree que la madre que vea un ubicando ahí está gozando no hay momentos muy difíciles donde uno tiene que subir a la tarima y y nada y brindarle la mejor cara al público el que paga para ver a uno y máximo tenía ese temperamento genial para poner a uno contento todo el tiempo no sé qué decirte de máximo porque para mí es como no podría ser mi papá porque tenemos una edad avanzada pero de mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano a quien adoro a quien quiero a quien respeto como si fuera ahora mismo bueno no tengo palabras para hablarte de más para mí alguien especial a quien adoro máximo los hijos su esposa trata que también es mi comadre en mi comadre y adoro muchísimo no sé qué decirte algo mensaje para máximo mira decirle a máximo que siga haciendo lo que está haciendo que está muy bien sabemos que es un medio difícil que no está en un punto donde realmente es turístico porque la música que le está haciendo es para juegos turísticos pero que siga que yo sé que ahí le va a ir bien porque su nombre está ahí es un excelente músico eso está ahí eso no sólo va a quitar nadie que siga haciendo lo que hace que siga haciendo la persona que es un tremendo hombre un tremendo amigo contentísimo de poder decirle tantas cosas más porque no me salen las palabras si tuviera y me dice prepara esto porque yo dice que iban a decirle más porque que son tantas cosas y pasamos muchas cosas bonitas mi primer viaje de salir del país fue con máximo ramírez fuimos a suiza donde gozamos por mucho son tantas cosas a decirle más imagínate